¿Qué tal mi gente? Vamos con la última hora en el caso de Liam Payne y es que parece ser que estuvo hablando con unas mujeres antes de su fallecimiento, poco antes de morir y evidentemente esto ha servido para que en la investigación a la policía pues bueno, le dé un testimonio de qué ha podido suceder, qué hablaron con él y cuál era su pensamiento a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo y es que tuvieron una conversación incluso bastante profunda diría yo y que no daban a entender que quisiera quitarse del medio, ya sabéis qué palabra que no puedo decir en YouTube así que bueno, vamos a ver un poco la última hora desde un programa de televisión llamado El 13 en el cual pues bueno, la verdad que están siguiendo el caso bastante bien y están dando bastante exclusiva, vamos a ver qué es lo que habría sucedido minutos antes o incluso menos de una hora antes del fallecimiento o sea, es que hubo personas que estuvieron hablando con él, fans y vamos a ver qué es lo que le dijeron tanto al programa de televisión como entiendo que a la policía Por supuesto, declararon, ellas contaron algo que nosotros supimos desde el primer momento que habían llegado a un desacuerdo con Liam que no le quiso pagar y es por esa razón que ahí se desprendió una gran pelea, una gran discusión, mejor dicho, gritos que llevaron a que estén ellas acá en el hall Perdón, Juani Mira, Pollo, te voy a mostrar... Sí Ah, no, bueno, que las chicas habrían ingresado alrededor de las 11 de la mañana y por lo que trasciende, más allá de a lo que fueron a hacer, digamos porque también calculo que estarán en investigación respecto de los estupefacientes es que lo que habrían declarado es que si bien fueron, pasaron un lindo rato, charlaron, pero que no había ocurrido nada de manera personal y que por eso cuando se van tienen el episodio, digamos, de que no le ha querido pagar Los textuales de lo que le dijeron a la justicia a las dos chicas es, no recibimos un peso Sí Lo que me dicen de si estuvieron o no con Liam Payne, que no quisieron decirlo No es que en realidad me parece que no cambia la motivación Sí, claro Es que tuvo una conversación con fanáticas una hora antes y parece ser que decían que decían que, bueno, tenía pensamiento de comprarse una casa en Argentina, una casa en un campo que le encantaba con lo cual esto hace pensar que no se querería quitar del medio, ¿no? Pero es que las trabajadoras íntimas, claro, yo no sé si aquí ya por el tema de que no la había pagado pues cambian un poco el rol, ¿no? Por fastidiar un poco la investigación o a él o yo, no sé, a la familia, no sé por no haberle pagado, se dice que no les pagó, en fin No, 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 no cambia en absoluto Acá lo que hay que ver Permíteme mostrar Sí Es con respecto a cómo llegaron las chicas ahí, porque ahí quizás también que hablábamos no necesariamente tiene que ver el hotel, pero sí alguien que trabaja en el hotel porque una cosa es que las chicas vayan por sus propios medios y otra es que alguien provea a esas chicas Vale, vale, lo que estábamos a entender es que creo que esta chica es abogada ya llevamos varios días viendo el programa, creo que es abogada y claro, no es lo mismo, a lo que se está queriendo referir que claro, el hotel podría tener parte de culpa si alguien del hotel, que trabaja en el hotel, evidentemente si se sabe quién es el nombre, la persona que le ha proveído le ha provisto, mejor dicho, perdón le ha provisto al Ian Payne de estas dos chicas ese servicio no se da, ese servicio no se da en los hoteles entonces claro, si le han provisto de estas dos chicas trabajadoras íntimas para el Ian Payne pase el rato evidentemente esto no debería haber sucedido claro, esto no es demandable en el sentido de simplemente que estas personas podrían perder su puesto de trabajo porque no está dentro de sus órdenes de trabajo simplemente por ese motivo no por el tema de que haya perdido la vida ni porque se haya tirado por el balcón eso ya es un tema, entiendo que es un tema aparte ese es el tema, este empleado que sospechan que tiene domicilio en Lomas de Zamora y que la justicia sospecha que le habría facilitado a los estupefacientes podría también haberle hecho el contacto con estas dos chicas, lo pongo potencial porque no está confirmado igual que tiene de malo, no entiendo no se puede, eso quiero saber es un delito ¿qué cosa? ¿que entran mujeres? la trata sí un delito no es vamos a ver un delito no es o sea, cualquier persona un hotel es público y cualquier persona puede entrar bien, normal si a ti te ha invitado alguien a pasar un rato evidentemente en teoría no se puede pernoctar pero tú puedes visitar a una persona que está en un hotel tú puedes visitarlo otra cosa es que pernoctes allí y demás ¿vale? por la cara y te quedes a dormir en la misma habitación cuando en teoría solamente es para dormir uno eso es otro tema pero si no realmente es que ¿dónde está el delito? que haya ido dos chicas íntimas ¿no? el delito en tal caso estaría en que un trabajador o trabajadora le facilitase ese ese acercamiento porque eso en teoría no está dentro de su cometido laboral del de ya sea un botone ya sea un recepcionista ¿me explico? de plata de por medio puede ser tratado igual, perdón imagínense que bueno la chica puede decir no, no lo conocimos no, nada que ver lo conocimos no hay manera de comprobar y con los teléfonos hay manera de comprobar todo a mí me llegaron dos cosas dos versiones distintas es que estamos hablando de dos cosas distintas de verdad no tiene nada que ver cómo se quita él la vida a cómo estas chicas entran en el hotel si pueden entrar no pueden entrar yo entiendo que tú puedes visitar en un hotel a una persona y entrar en la habitación un rato ¿vale? lo que no estaría bien es que alguien del hotel le haya hecho digamos la conexión o haya facilitado que dos chicas íntimas entren en una habitación para un huésped entiendo que eso pero eso sería más un tema íntimo de la empresa de coger al trabajador y decirle oye tú ¿qué has hecho? te despido de forma procedente además esa es una versión que me puede cuadrar bastante la otra es que la justicia sospecha que este empleado le habría facilitado el contacto por eso lo están investigando porque también lo quieren echar a raíz de eso Stefi por eso le quiero mostrar que ayer cuando estuvo la policía allanando el hotel se encontraron en dos sectores por un lado que claro si alguien del hotel le ha facilitado es lo que os digo esto no está dentro del trabajo de un hotel buscarle chicas de compañía a nadie entonces entiendo pero que sería algo más de más de intimidad de lo que es el hotel a la hora para con su trabajador a la hora de despedirlo o sancionarlo de algún modo ¿no? el sector izquierdo yo lo veo desde la calle ¿no es cierto Marco? el sector izquierdo que es el sector donde se encuentra la parte administrativa lo que se está haciendo es una muy lindo hotel son muy amorosos ahí esa es la recepción y del otro lado ¿de qué lado? mirá ¿o no? exacto acá de este lado la policía fue donde ordenaron todos los papeles el lado derecho ¿no es cierto? y del lado izquierdo que era donde mostraba recién es la parte administrativa donde se están investigando todas las computadoras notebook también obviamente el teléfono del Ian es parte de la investigación pero sobre todo lo que tiene que ver con el registro informático que tiene el hotel tanto de llamados telefónicos como también el registro que tienen las computadoras en notebook y las computadoras que son de escritorio que se encuentran acá exactamente te agrego un dato yo sinceramente sigo sin entender que es lo que intentan buscar o sea la policía aquí las dos chicas lo único que pueden decir es si había tomado o sea si se le toma declaración a esta chica yo entiendo que es simplemente por saber si estaba drogado si estaba bien si estaba mal si le había hecho algún comentario de que se sentía mal para lo único que estas chicas le pueden hablar con ellas pero al igual que con el recepcionista al igual que con las fanáticas que estuvieron una hora antes de su fallecimiento entiendo que simplemente es para saber en qué punto estaba Liam y por qué se llegó a tirarse por el balcón o a caerse por el balcón es para saber y entender si ha habido alguna mano detrás que lo ha empujado o que lo ha amenazado o que se ha sentido mal o para esclarecer los hechos ya está el tema de si quien se la ha buscado o no yo entiendo que esto es más simplemente para depurar responsabilidades del hotel con sus trabajadores si es que es verdad que alguien se lo ha facilitado si no yo no sé que estamos aquí hablando realmente en fin bueno mi gente lo dejamos por aquí nos vemos en el siguiente vídeo con más información espero vuestros comentarios un saludo